Buenos días queridos suscriptores y visitantes del canal Y ya estamos a sábado Y nada, vamos al lío Hoy viene Juanito, Tony y el otro Tony Y nada, iremos a Bacarizar Intentaremos desayunar allí, a ver si no ha cerrado el bar porque hace muchos años que no voy para allá Y la ruta tiene unos 30 kilómetros más o menos, luego volveremos por el Teich Y nada, no me acuerdo mucho si es duro o no, pero bueno, ya lo veremos ¿Cuánto dieron bien? No, yo no me compré, yo no tenía así, mira, hostia puta, qué vergüenza Tres pares de guantes, uno de cada tengo, tío Se va a hacer un trío de pares Ya tiene aquí Tony Gallardo, ya viene por aquí Ahora sí Ahora estamos todos ya, ya estamos todos Tony, 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 señores Tony ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Muy buenas ¿Qué pasa? Que nos coides con la cámara Reportando aquí, reportando la escena Bueno, corto, corto, corto No, corto, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!